Protagonizan la película que dirigen sus propios compañeros. Agáchate un poquito, agáchate un poquito. Es un curso de imagen y sonido impartido a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Dean lleva tres meses viviendo aquí y este es su segundo taller. Cuando estás aquí dentro piensas mucho. El curso es una forma de adquirir conocimientos. Fustin es el último en llegar. Aquí consigue dejar a un lado la dura realidad. Para olvidar los problemas y pensar en mi porvenir. Ambos no renuncian a su sueño de convertirse en actores. La ONG Melilla Coge se encarga de impartir estos cursos en el CETI. Son súper creativos y nos aportan un montón de ideas y aprendemos más que ellos de nosotros, nosotros de ellos. Iniciativas de voluntarios que hacen más fácil el día a día de los inmigrantes. Sayu saltó la valla hace tres semanas. Llevaba dos años intentándolo escondido en el Monte Gurugu. Mucho tiempo aquí. No hay trabajo, no hay comer, no hay policía, no hay problema mucho. Todavía no se enseña sus heridas. Lo ha pasado tan mal que ahora ve su estancia en el CETI como un alivio. Yo dormir bien, yo comer bien. Pero las ONG denuncian que las condiciones son precarias. Hacinados en un CETI con más de 1.300 inmigrantes cuando su capacidad es solo para 490. Desde hoy la Cruz Roja ha tenido que sustituir las tiendas de campaña temporales por unas permanentes. Mientras ellos buscan, como sea, no olvidarse de sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.